Hot Sale llega a Bodegas Alianza del 28 de mayo al 1 de junio con una promoción diferente cada día. ¡Que no se te pasen tus bebidas favoritas! El lunes tendremos descuentos en tequila, mezcal y jerez. El martes en cremas y licores, brandy, champán y acompañamientos. El miércoles en whisky, coñac y ron. El jueves en vino, ginebra y vodka. Y el viernes en toda la tienda en línea. Esto y más en www.bodegasalianza.com ¿Y tú qué esperas para dar el click?